¿Quién dijo que no? Te puedo besar Si se te nota que me quieres probar Cuando salga el sol, no me puedo quedar Pero mañana me vuelvo a escapar Y nos vemos sin rodeo, yo te llego Donde tú estés Otra noche, otra aventura y volvemos Donde nace el placer Tarde Cuando el deseo nos obliga a pecar Y se hace tarde Porque no puedo ni te quiero soltar Y tú no te vas, mírate Tú eres mi fan pero somos mi friends ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando acabe el placer? Dime cómo calmar el deseo Todo es frío cuando no te veo Como una canción sin la melodía Como cobelo sin su poesía En secreto y discreto Cuando bajé el sol Y salga la luna otra vez Ven, pa' que me duele esta mente Tú no eres tan inocente Y quieres volver donde nace el placer Tarde Tarde Cuando el deseo nos obliga a pecar Y se hace tarde Porque no puedo ni te quiero soltar Y no te vas Mírate Mírate Tú eres mi fan pero somos mi friends ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando acabe el placer? ¿Qué vas a hacer? Gracias por ver el video.